Siento un vacío por dentro que me está consumiendo Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando porque las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón fue repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando si es que pasa Para volver a vernos desbordando de deseos Con los labios hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera eliminar Yo las amo a las dos Moriría si me iría 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 Moriría si me iría